Me estoy sintiendo una rasquillita Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y yo me pongo a bailar cumbión A ver si se me pasa, que está como el sol Cuando yo oigo tocar un cumbión Agarro a mi morena y me pongo a bailar Y la rasquilla se me va bajando Se me va bajando, ay, mi manza los pies Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me quita Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me espera Cuando yo oigo tocar un cumbión Agarro a mi morena y me pongo a bailar Y la rasquilla se me va bajando Se me va bajando, ay, mi manza los pies Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me quita Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me quita Ay, cómo me pica Estoy sintiendo una rasgillita Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y yo me pongo a bailar el cumbión A ver si se me pasa, a ver si se me pasa Estás con mi sol Cuando yo oigo tocar un cumbión Agarro a mi morena y me pongo a bailar Y la rasgilla se me va bajando Se me va bajando, ay, mi manza los pies Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me quita Ay, cómo me rasgó, ay, cómo me pica Y negra me rasga y no se me quita Ay, ay, ay Oye, 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 oye Túmale, túmale Y ya siga, y siga Y la palmas arriba Palmas arriba Y la palmas arriba Vamos a seguir gozando Junto a este grupo amigo Como siempre, compadre Los fugitivos del norte Oye, mi huachito Allá en el medio Hay un palo que tiene Unas pocas espinas Y quiere pegarte una red pegada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a seguir entonces ¡Piérgala! ¡Estoy quemado! ¡A mi hija leoñe! ¡Esa es para los huevos! ¡Buena de carbón! ¡Fuego y candela! ¡Que me estoy quemando! ¡Fuego y candela! ¡Que me estoy quemando! ¡Vitamina negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Vitamina negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Esa es para los huevos! ¡Vitamina negra!